Sentí como un ruido de una pisada en madera Ese gato, ya de por si Ese gato de mierda me da miedo, boludo ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a una nueva serie En el canal Visage Se moró un poquito, pero hoy empezamos una nueva serie Con este primer contacto de un jueguito Bastante tenebroso Por llamarlo de una manera, un terror psicológico Muy parecido a otros juegos que ya conocemos Y que están publicados en el canal Ejemplo, Outlast y Outlast 2 Es un juego bastante parecido en el tema Del terror de ambientación Nada de que te salta un bicho en la cara Y que te asustás por eso Este juego Visage en particular, me han comentado Varias veces ustedes en los directos pasados Cuando anunciamos que íbamos a hacer esta serie De que tiene muy buena ambientación Y que te mete tanto en el juego, te cagás hasta las patas Y bueno, vamos a ver que pasa Seguro que nos vamos a asustar, porque el pica es un cagón de mierda Vamos a ver que resulta Lo que si, tengo un poquito de miedo En el tema de los puzzles Es un juego que tiene muchos puzzles Y al pica no le da mucho la cabeza para esas cosas Vamos a ver como lo solucionamos Vamos a intentar solucionarlo Sin spoilear las cosas en lo que es internet Inclusive, antes de lo que es este primer contacto No me spoileé absolutamente nada de lo que es la historia Vamos a leer todo lo que es lore Archivos y cosas que vayamos encontrando En lo que es el juego Para poder entender lo que es el mundo de este juego Y bueno, evidentemente A estar más metidos en la historia Para cuando pasan las cosas Vamos a ver que sucede Vamos a hacer un intro muy larga Vamos al palo de uno Nueva partida, loco Visage Es difícil La paciencia, la investigación exhaustiva Y la buena gestión de los recursos Serán tus aliados Buena suerte ¡Qué lindo intro! Buena suerte, flaco Visage es difícil Buena suerte, loco ¡Uy! A ver que sucede con esto ¿Quién se dio? ¿Ya está abogado? Square... Se escucha un ruido de fondo Que calculo yo ¿Qué es eso? El llanto abogado Esto se merece Que le suba un poquito más El volumen al juego ¡Ah! Ahí está Gracias a este teclado Tengo un control de volumen De lo que es el... La computadora Y le puedo subir y bajar el volumen Cuando quiero ¡Lanto abogado! Y el flaco con una pistola ¿Puedo controlarlo? No, no me puedo controlar Bueno Allá enfrente Hay una persona Una mina Se pega una pollera Un par de piernas Ok Va una ¿Vamos a jugar la ruleta rusa? No Ya le puso dos balas No es la ruleta rusa Sí Es una mina Buah Ya está empezando Un poco turbio esto ¿Qué vas a hacer flaco? Buah Ruleta rusa Las bolas Le cargó el tambor de balas Todo completo Ya me estoy imaginando Lo que va a pasar Si el loco cargó La pistola entera Flacas Of y hambre Ah Hay varias personas Bueno Bueno Ok Ok que lindo comienzo que turbio que comienzo turbio que comienzo turbio bizarro de acá la luna bueno que conclusiones sacamos si que una persona se quiso suicidar se quiso porque está tirado en el piso en un charco de sangre aparentemente no lo logró y mató a tres personas calculo yo a su esposa y a sus hijos, no tengo ni idea son hipótesis que estoy intentando estamos tirando así al comienzo de la serie hipótesis que hacemos bueno ya sé que acá puedo controlar el personaje porque fuera de cámara como todo juego antes de empezar a publicarlo le hago una prueba de controles una prueba de gráficos y toda la bola bueno acá ya lo podemos controlar a nuestro querido amigo esta habitación botón izquierdo del mouse mantener, agarrar y botón secundario sería abrir inventario what? ah claro abrir inventario para poder usar un objeto con lo que es la perilla está, esto no es interactuable se ve que se mueve ahí la perilla pero no, tiene un candadito no se puede usar ok recién arrancamos no puede pasar nada muy loco acá o no seas malo ahí hay una vela esto ya lo había visto en el pasado o sea cuando estuve acá probando de este cuadradito de acá no me moví o sea probé gráficos probé controles ya había visto lo que era esa vela ahí que no tengo muy claro para qué mierda sirve pero bueno la puedo agarrar las velas son luces fijas mierda le di click sin querer y saqué lo que es como es la pantalla de con el texto las velas son objetos fijos que se pueden encender con un encendedor en teoría se pueden instalar según el texto se podían instalar en candelario que allá en la pared aparentemente veo uno buah buah ¿puedo dejar esto acá en el piso? ¿lo puedo guardar en el inventario esto? ¿cómo lo suelto boludo? usa un mechero para encender velas ok ah con el F era que tiraba los objetos creo este botón izquierdo soltar botón derecho soltar bueno con cualquiera lo puedo soltar no lo puedo soltar solo con el botón primario no voy a agarrar para ahí no ni en pedo no 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 presagio ah mira acá hay un candelario a ver si lo puedo meter ahí con el control me agacho con el kit primario me agarro las cosas veo marcas ¿esos son marcas de sangre? no es como que el borde está gastado parate boludo a ver que onda con esto ah ahí F ¿cómo carajo lo pongo boludo? cuidado evita permanecer demasiado tiempo en la oscuridad ah abajo a la izquierda me figura tipo una mancha roja que calculo yo que es la la cordura este juego tiene un mecanismo muy parecido a otros de terror que hemos publicado en directos de que te baja la cordura por ejemplo ay no me acuerdo el nombre este que hicimos varios directos famofobia famofobia que cada vez que vos te quedabas mucho tiempo en lo que es en la oscuridad el fantasma te bajaba la cordura y bueno cuanto menos cordura tenías peor era para tu personaje como quien dice no me queda muy claro como botón izquierdo coger botón derecho coger botón izquierdo no sé como poner las cosas en el caso ahí lo puedo poner si aprieto el F que sería para soltar ahí lo puse bueno es ese ruido no me queda claro si quedó puesta bien o no porque no no está centrado eso no 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 está puesto o sea lo focalizo arriba del candelario y se queda como quieto pero si aprieto el F para soltarlo queda ahí bueno no tengo claro como ve este flaco que tenés no sé si tengo yesquero como era el inventario ya ni me acuerdo ah el inventario es con un botón del mouse bien no tengo nada en el inventario tengo encontrado un yesquero para poder prender las velas esto no es interactuable ya sé que tengo que atender el teléfono para un poco la conciencia a tu hermana abrí la puerta vale bien que es esto eh interactuar botón izquierdo aquí puedes colocar una vela ah mira bueno salta sala de progreso esta habitación contiene los objetos que representan tu progreso en el juego estos objetos se obtienen de diferentes formas por ejemplo al final de un capítulo una vez recogidos estos objetos aparecerán automáticamente en la sala del progreso bueno no sé qué tipo de objetos me estará hablando pero debe ser algo que encontramos en lo que es el mundo bueno no sé es como cosas de trofeo digo yo no tengo ni idea no hay nada bueno ahí hay una mancha de sangre no tiene nada que ver las luces no creo que funcionen no bien por lo menos electricidad hay si el aire el aire acondicionado el aire está andando quiere decir que hay electricidad hay hay una puerta no veo que tenga un pestillo para interactuar si hay un pestillo no lo veo sinceramente bueno va a ser un problema también la vista en este juego vamos a tener que estar prestando atención en todo nuestro entorno para encontrar objetos pistas y cosas que vamos a necesitar por ejemplo objetos dentro de nuestro inventario para poder avanzar en lo que es el juego probablemente bueno acá no hay nada no hay nada no creo que haya una mierda tengo que atender el teléfono oh mirá esto es interactuable también oh llame el abuelo que vamos a tener que interactuar con todo bueno dentro de los cajones no hay una mierda así que no pasa nada ahí no hay una mierda acá en el costado no veo que haya algo por lo menos la luz no funciona bien la veo no sé si llevármela la llevo que la llevo no tengo un jesquero o un encendedor para poder usar lo que es la el encender las velas es este teléfono what the fuck está manchado de sangre eso ah no es una textura pa rarísimo esto debe ser un candelario también si mirá me deja pero no tengo muy en claro como es para ponerlo boludo les juro que no sé como es quiero ponerlo ahí y no no me queda claro le doy click primario y el tipo lo sigue moviendo no sé boludo ah no tengo que ni soltarlo en realidad focuseo lo que es el candelario y no aprieto ninguna tecla o sea lo pongo de arriba no ahí ya se quedó fijo me alejo y quedé instalado bien descubrimos la mecánica me costó un poquito porque descubrimos la mecánica me tiene la bola por el piso voy a tener el teléfono boludo bueno estas luces funcionan boludo no 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 esta es la luz de la sala no esta no es la luz de la sala donde esta la luz ah la luz de acá del living y esta es la del pasillo que carajo con esta a ver dale rose la vecina esta todo bien vieja chusma bueno es la vecina preguntando a ver si estaba todo bien porque hace tres semanas que no ve o no nos ve no ve actividad en este lugar ah no hay los cuadros no no puedo tocar los cuadros vamonos a la mierda esto no será una palanca secreta no ahi podes colocar una vela bueno son para poner velas nada mas nada mas era la vecina chusma que queria saber si estaba todo bien en nuestra casa ok libros nada esto lo puedo tocar si lo puedo abrir y esta tambien dale loco vamos a salir de esta sala en algun momento uy se buggearon las texturas en el costado se buggearon las texturas de la ventana bueno ya esta eeeh puedo tocar todo no todo no ahi se estan buggeando las texturas de la parciana boludo dependiendo del angulo que ponga la camara se buggea la textura y se desaparece eeeh no se si habrá algo aca saltar no puedo saltar ah ahi hay algo si puedo tocar los vasos what y para que mierda me va a servir agarrar los vasos boludo no se bueno podemos tocar los vasos esto no puedo tocarlo aca abajo no hay una mierda que pueda interactuar y aca abajo tampoco muy bien eeeh mas cosas para tocar mierda es muy complicado a veces para abrir las puertas tenes que mover el mouse vos mismo para poder abrir lo que es la puerta que estas interactuando dale agarra la palanca muchacho ay pronto no hay nada ya arriba hay figuras de madera no se que poronga aca abajo no hay una mierda aca abajo la sanidad boludo tengo el rojo la sanidad hay que subirla no se si únicamente con la luz podes subir lo que es la mancha roja esa que tenes abajo a la izquierda y si hay alguna otra manera de poder subirla según entiendo es solo con la luz no quedarse mucho tiempo en la oscuridad y quedarse en una fuente de luz bueno esto aca no hay una mierda los libros no son interactuables ah aca hay algo no no es interactuable ah que es eso acercar alejar voltear esto es una figura de madera boludo girar a ese girar voltear mejor dicho acercar alejar con el W y el D botón izquierdo dejar de examinar y si lo quiero agarrar no puedo ah pa bueno esto no creo que tenga nada son son cosas nada más que para si tienen alguna pista o algo por ahora no nos vamos a dar cuenta no tienen nada marcado ni nada y lo de allá arriba no hay una mierda bueno si estoy demorando va a ser un juego allá hay algo en el piso eso es un libro va a ser un juego básicamente lento hasta que nos empiecen a correr anomalías no tengo ni idea esto que es dice interactuar que es esto activar desactivar rotación que mierda es una lata es una lata ah son latas vacías boludo pensé que era lo más importante que idiota no importa y acá en el costado ahí hay más lata esa lata está llena no tengo muy en claro como es para poder agarrar los objetos para dentro de mi inventario el E mantener examinar ah está cuando mantengo apretado el E es para examinar el objeto con más detalle mejor dicho creo no estoy seguro boludo no estoy acostumbrado a los controles de este juego y vamos a tener que acostumbrarnos luego a las malas como en todo juego nuevo acá tenemos un cuadro no es interactuable una caja adentro de la caja aparentemente no hay nada si le doy click primario si primario izquierdo dejo de examinarla atrás y abajo de la caja no hay nada escrito no sentí como un ruido de una pisada en madera ese gato ya de por si ese gato de mierda me da miedo es para allá ok que tenemos acá foto la parte de atrás no mierda tengo apretado el Lee no no se como es para interactuar con más cerca no hay nada escrito en la foto es una foto de nosotros no tengo ni idea esto acá no tiene nada dejamos examinar ahí hay un papel no puedo tocar el papel mueble no hay una mierda se escucha fuego acá atrás de esta puerta se escucha fuego bueno tiene el signo de prohibido todavía no puedo entrar se ha atascado qué raro escucho fuego al otro lado por algo ahora sí o que se trancó y adentro de esta caja no hay una mierda el gato no es interactual bueno pica movete dale flaco no puedo esta acción es imposible en este momento ¿por qué boludo? ¿qué tiene? pegamento ahí en la llave que no podés tocar esa luz debe ser la de acá bueno se me pone rojo la marca qué desastre esta puerta está trancada puedo ver para el otro lado no no es una especie de espejo estoy mirando el reflejo de este cuadro seguimos no sé si ir a buscar la vela no puedo correr en el juego creo que no puedo correr de ahí estoy caminando se apretó shift como que tiene un spring bastante chiquito vamos a llevarlo a la vela vámonos con la vela allá hay una planta qué lugar incómodo para poner una planta ahí arriba allá también tenés que rear la planta boludo ¿qué hace? re lejos te queda bueno a ver vamos a probar de vuelta el candeladio me alejo bien no tengo que tocar ninguna tecla para poner los objetos en los lugares tengo que básicamente alejarme sin tocar nada y se dejan instalados ahí acá hay mucha acá me estaba hablando de la cordura tu cordura afecta a la jugabilidad si permaneces demasiado tiempo en la oscuridad por ejemplo tu cordura disminuirá tu cordura parece representada con el icono de un cerebro en la esquina inferior izquierda de la pantalla bueno nosotros veíamos lo que era una mancha roja se ve que todavía estamos bien de cordura porque no aparece lo que es el cerebro calculo yo si puedes ver el cerebro con claridad tu cordura está peligrosamente baja y ocurrirá eventos y ocurrirán eventos peligrosos ahí contestamos la pregunta veíamos la mancha roja pero no veíamos el cerebro o sea que nuestra cordura está bastante bien el icono de la nube roja aparecerá cuando te encuentras en una situación estresante lo cual reduce tu cordura bueno bien vamos a tener que alejarlo de la oscuridad porque básicamente es cuando aparece la nube roja y eso es lo que nos baja la cordura hasta que aparezca el cerebro bien me quedo tranquilo seguimos avanzando mierda no no prende la luz ah esta prende es la del pasillo por ahí abajo si pasillito gracias cordura debe ser para ahí esta no prende ah esta es la del pasillo bueno la dejamos prendida no creo que sea para acá pasa que tampoco me quiero saltar áreas en este juego va a ser bastante importante el tema de la esta luz que prende no prende nada vamos a dejarla prendida ah esta bloqueada no se abre necesitas llave del garage ok ok vamos a agarrar un auto y vamos a ir a la mierda acá podemos poner una vela y un pedazo de árbol adentro de la casa no dejamos la vela la dejamos allá esta es la luz del pasillo dijimos esta lloviendo acá hasta la afuera uuuu se puede ir para afuera loco tal temporal mierda 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 hay mucha oscuridad acá que carajo eventos paranormales los eventos paranormales se producen de forma aleatoria a lo largo del juego aprende a identificarlos ya que entorpecen tu progreso y reducen enormemente tu cordura tu nivel de cordura también afecta al número de eventos paranormales que se producen ok lo único que faltaba la bombilla está rota no se que poronga no llega a leer loco está bueno los textos están bastante amigables en el tema de la pantalla más allá de que soy un ciego de mierda y tengo que estar ahí tipo forzando a más no poder la vista es un texto un font bastante amigable se puede leer bastante bien que lo puedo leer bastante bien la gente normal lee cualquier tipo de font el pica como que le cuesta todo estoy escuchando un ruido ahí ya hace una ventana que está bloqueada no se abre necesita una llave con un pequeño espejo par de zapatos una lonchera ¿esto se puede abrir? ¿se puede abrir o no? si se puede abrir me tengo que adaptar a las teclas ¡ah! la radio abajo si hay un texto boludo todo mundo tendría el libro y muéstrale no, no no llega a leer el texto del principio boludo es una radio en realidad no, no sé si es un algo no, no pude leer me distraje no, no me di cuenta que abajo estaba el texto de la radio boludo mal yo, mal yo arrancamos bien, ¿no? acá no tenía nada para tocar acá abajo si hay algo no lo veo está muy oscuro no se ve una mierda y esta es la calle para la puerta para salir a la calle no se puede salir tiene el signo de interrogado de prohibido bueno a ver acá la lonchera no, es una cartera esto, qué mierda ¿no puedo abrirlo? por más que intente interactuar con el objeto abrirlo o algo no hay ninguna tecla que me deje así que solo podemos interactuar con los objetos y girarlos mirarlos con más detalle más cerca, más lejos acá veo varias llaves ¿esta llave qué es? coger si coges este objeto empezarás un capítulo no podrás empezar otro capítulo hasta que completes este ¿quiere coger la llave? cancelar todavía no terminamos de explorar no, 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 no no quiero nada raro acá adentro no hay una mierda ¿qué? ¿pasan siempre acá adentro lo que es en esta casa? ¿los capítulos? ¿agarrás una llave empieza un capítulo? ¿son cuatro capítulos nomás? no, no querés estoy suponiendo cosas que no no sé así que me callo otra foto mierda se complica para girar esto ahí no sé ¿somos nosotros el bebé? no tengo ni idea boludo más fotos más fotos más fotos ¡ah! mirá acá tenemos una bombita boludo puedes sustituir bombillas rotas o reparar lámparas con las bombillas gracias puso cualquier tecla para continuar ¡ah! mirá ¿esto me lo cuenta como objeto en el inventario? no, no me lo cuenta vamos para ahí mirá, mirá somos técnicos electricistas ahora boludo ¿qué hago? la bombilla está rota puedes cambiarla por otra bien tengo que mantener apretado el clip primario muy bien me quedó clarísimo esta puerta sigue bloqueada me quedo tranquilo ¿puedo sacar las bombillas de las otras? ¿ah? no parece que funciona correctamente pero no se prende pelotudo ¿por qué no se prende? ¿dónde quedó la vela? la vela quedó acá tengo que acordar de esta vela vamos a dejarla acá en el camino acá F y la soltamos para sí me acuerdo que tenemos una vela esa vela no sé si va a ser útil en algún momento pero vamos a mantenerla ahí en pista para poder usarla si la necesitamos no tenemos igual un yesquero para poder prenderla ¿no? no importa y acá esta puerta está bloqueada no veo que haya un no se abre necesita llave del sótano y acá podemos subir esto es una ¿cómo se llama? si coges este objeto empezarás un capítulo no podrás empezar otro capítulo hasta que completes este ¡mierda! ¿what? ¿una muleta? empieza un capítulo de ya otra llave que empieza otro ah esta puerta ah no esta no la podemos abrir se ha atascado qué raro esta luz ¿cuál es? ahí se apagó no me doy cuenta cuál es boludo ¿es esta? ¡pam! que la ceguera del pica boludo la prendí y apagó como 20 veces mierda está muy oscurito acá loco metete la luz está muy oscurito acá escuché unos pasos allá boludo ya estoy escuchando cosas y nada esta puerta se abre boludo necesito prender una luz acá acá hay un interruptor mira bien gracias gracias uy era enorme el pasillo bueno el baño ya estaba abierto con la puerta así quiere decir que acá va a haber algo para agarrar seguro corre la puerta flaco que quiero ir atrás estos rollos de papel higiénico no los puedo agarrar lo vamos a necesitar me voy a cagar hasta las patas en este juego del orto hay una mierda acá para hacer el primer contacto estamos a pura exploración nomás porque después no ya van a pasar cosas locas ya ¿qué hice acá? examinar ¿qué es esto? ¿un eva test? ¿estás embarazado? ¿qué hice? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? me subió la cordura un segundo y sentí como que se apagó una luz atrás no empiezo ah, mirá se apagó la luz del pasillo ya empezamos ya vos, recién arrancamos no me allá en la puerta aquella hay un dibujo pegado o algo un espejo roto ¿puedo abrir la cuestión? sí toda la pasta de dientes las drogas ¿dónde están los condones acá? ¿no tiene los condones boludo? no los condones los tiene guardados en la habitación veo pastillas una gilet ¿qué es esto? esto es un jabón líquido para las manos boludo y ahí abajo no veo una poronga bueno no nos vamos a salvar en este juego de tener que explorar como lo estamos haciendo ¿qué es eso? ah estas pastillas probablemente sean para bajar lo que es la cordura probablemente las pastillas ayudan a recuperar cordura son imprescindibles para tu supervivencia bueno ahí pasó otro evento random me gatilló de vuelta la nube roja abajo a la izquierda de lo que es cordura son la única opción viable para recuperar tu cordura cuando se encuentra peligrosamente baja bien ah pará boludo pero no me lo puedo guardar en el inventario ¿cómo me lo guardo en el inventario? no sé cómo guardarme las cosas en el inventario ¿lo voy a mantener en la mano? no quiero tenerlo en la mano boludo pasó de vuelta algo raro acá algún evento secundario no sé cómo guardarme las cosas en el inventario está la luz del baño quiero qué carajo vos vos déjese de trolearme vos ya la arrancamos la puta madre juego de mierda vos ya me estás haciendo tipo saltar así un segundito con los ruidos y todas esas cosas secador no sé si es tan necesario lo que estoy haciendo exploración así tan minuciosa qué es esto esto es crema boludo no tiene nada que ver pasta de diente tremendo suministro lo tienen acá loco a ver acá en el fondo qué hay la ducha no hay nada raro estamos tranquilos estamos solos en casa no tengas miedo esto es otra puerta mierda ¿para dónde abre? ¿para allá? ¿para acá? abre para acá ay, ay, ay ¿qué es esto? ¡ah! ¡ah! ¡no, no, no! la cordura, la cordura, la cordura pensé que era la sala donde teníamos el donde se guardaban los objetos de progreso del juego nada que ver qué buena forma, eh estás ahí en el cuarto matrimonial y se conecta con lo que es el no, no es el cuarto matrimonial es el cuarto del pendejo o de alguien a ver, prendí la luz estoy perdiendo cordura rápidamente conciencia de la hermana ¡es un reloj, pelotudo! ¿qué te asusta? buah no funciona la luz acá no, no funciona la luz ¿qué es esto? no veo nada, boludo no se ve una mierda si tengo que inspeccionar acá no, está todo ay, 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 ay está todo muy oscuro loco, no veo una mierda acá o si hay algo para lootear no lo veo venga un cuartito alto foco ¿cómo es? tu boludo acá no veo que haya una mierda una parcha en el piso no veo que haya nada bueno, si hay algo sinceramente no lo veo está muy oscuro este lugar está muy desordenado el cuarto pendejo o sea esto debe ser algo importante loco el tema es que no veo nada acá no, no, no llego a verlo ah, pasé la página es como una especie de diario no, no llego a verlo no importa vamos a salir de acá vamos a ir por el pasillo voy a agarrar las pastillas de cordura agarrarlas no tengo muy en claro cómo carajo guardamelas en el inventario pero bueno me la llevo en la mano la cordura, la cordura, la cordura vamos, pero este imbécil se asusta con cualquier ruidito loco vamos arriba hermano ¿qué es esto? esta es la puerta que da el cuarto de una cama este es el reloj acá no veo que hay una mierda quiero la conciencia de tu hermana flaco se asusta porque suena el reloj loco es un reloj imaginate cuando te salte algún bicho o algo a la cara loco te vas a cagar pero hasta las pelotas boludo no seas malo bueno se está viendo a penitas el cerebro ah ahí me tomé las pastillas manteniendo aquí primario el loco se toma las pastillas ¿cuántas pastillas me puedo tomar? quería probar esa mecánica en realidad quiero terminar de explorar acá boludo esta luz es la del pasillo ¿qué es esto? ah bien bien gracias ¿qué había ahí para tocar? no dejate de tomar pastillas boludo tengo que soltar las pastillas boludo me tomé ya dos pastillas que tarabaro ¿esto qué es? examinar no puedo examinarlo le doy click para examinarlo no me da pelota loco estoy escuchando abajo como que un televisor se prendió escucho ruido estática acá no hay nada ¿cuántas pastillas me quedan? boludo porque me tomé dos pastillas sin querer mantener usar mantener examinar F de tirar y el último botón no tengo ni idea de lo que es porque no llego a leer no llego a ver a ver tirale acá ¿esta puerta se puede abrir? sí mierda cuarto matrimonial la luz ¿what? ah parecía que no había oh más pastillas de sanidad mirá de cordura sanidades en el otro juego le digo sanity tiralas acá gracias a ver otra vela más cajón no tiene nada vení vamos a agarrar la vela esta tiene que haber alguna manera de guardar los objetos dentro de inventario capaz que estos objetos en particular no se guardan dentro del inventario no lo tengo claro plantas pa que desorden hermano espejo no tengo reflejo boludo soy invisible otro bolso más no veo que haya una mierda no es importante que desorden cae acá pa no no te voy a revisar cajón por cajón hermano no te voy a revisar cajón por cajón voy a revisar rápido todos los cajones por las dudas a ver si no encuentro algo raro bueno me está subiendo la cordura flaco venite para acá encontró una manera más fácil de interactuar con los cajones le das un click primario abre y cierra no tenés que arrastrarlo como las puertas mierda que te parió loco abrime la puerta bueno las puertas si o si las tengo que abrí con arrastrando el mouse mierda 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 por qué tanto evento raro no entiendo tomate una pastilla esta no tiene más pastilla mierda no tiene más pastilla esta es la que tiene pastilla si pero no no voy a tomar por mientras esta es la que no tiene pastilla vamos a tirarla acá ah tenía que mantener el clip apretado me equivoqué me equivoqué tengo que mantener apretado el clip primario no me bajó el cerebro la botella está vacía no es necesario guardarla ok ahí me bajó el cerebro no dije nada esa está vacía tres pastillas por tarrito ya me quemé tres pastillas boludo dejate de joder hermano acá no hay nada acá no hay nada acá no hay nada gracias esto no se puede abrir ahí abajo hay una parcha qué mierda lo único que falta es que encuentre un forro usado ahí en el piso altos chanchos lo que viven acá adentro no sé si es mi casa tengo ni la más remota idea esto no prende nada acá se puede poner una vela qué es esto mechero encontrado para poder prender vela me encanta el mechero es una pequeña fuente de luz que puedes utilizar para explorar la casa y dura un periodo corto de tiempo no previene la acumulación de estrés estar mucho tiempo en la oscuridad con el mechero encendido reducirá tu cordura también sirve para encender velas genial esto se va a mantener dentro del inventario no lo tengo en la mano cómo mierda me guardo las cosas en la mano en el inventario el E mantenía apretado el E no el Q tampoco no tengo muy en claro acá me da pastillas de cordura también WTF puedo tener dos objetos ok buenísimo esto es para interactuar ahí hay algo puedo acercar la vista no más que eso no es una caja de no sé voy a leer lo que dice otra pastilla ah mirá ahí me la guardó en el inventario bien o sea que puedo tener vaya what y esto es pauneo acá mirá ahí los estoy guardando dentro del inventario bien 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 puedo tener dos objetos en la mano y básicamente el resto de las cosas en mi inventario bien ahí vamos entendiendo de a poquito ahora cómo agarro las cosas de acá porque hay uno que está usado cuál es el que está usado no importa no importa no importa seguimos explorando acá no hay nada ahí hay algo no eso no es nada la otra vela que está allá abajo entonces la vamos a intentar agarrar y va a tener en nuestro inventario o algo porque si en algún momento la vamos a precisar esto acá se abre sí se abre pa loco no tengo nada más la exploración de este lugar acá no encontraba ahí me está subiendo la sanity eso es una taza me agarró una taza what bueno ahí yo calculo que no voy a poder agarrar más objetos porque tengo como el inventario lleno no tengo claro esta luz probablemente esta llave apague la de adentro ah mirá apágala de acá what si coges este objeto empiezas un capítulo no podrás empezar otro capítulo hasta que te comience este mierda que va a pasar todo adentro de nuestra casa pa loco está re bizarro esto bueno tenemos ya tres objetos que empiezan capítulos adentro del juego no sé si va con dificultades diferentes o qué onda probablemente la sala o sea lo que es esta casa sea un punto central de todo lo que son los capítulos dónde está la vela la otra vela está allá no me acuerdo dónde dejé la vela boludo porque quiero ver a ver qué onda tengo un inventario lleno arriba a la izquierda objetos dinámicos y objetos clave claro los objetos clave probablemente sean para poder este objetos de misión no lo sé esto es para gatillar de vuelta lo que es el capítulo no me interesa y esta puerta se abre para allá se abre bueno un estudio no puedo tu inventario dinámico está lleno ok pero puedo interactuar con él no si no me lo agarra para inspeccionar probablemente sea un objeto para poder este carajo qué carajo fue ese ruido flotan los objetos las manos mías son invisibles ya nos vimos en un espejo que somos invisibles no sé qué onda está raro eso escucho fuego de acá al lado no sé qué onda bueno no veo una poronga acá no creo que haya una mierda no puedo interactuar con los cajones ni nada ok este episodio se trató básicamente de explorar quiero mirar abajo a ver qué onda con el ruido de la tele probablemente haya sido un ruido random del escenario me falta explorar alguna habitación más esta puerta está cerrada no puedo tocar necesita la llave del sótano en un momento se escuchó como que estaba la tele prendida probablemente haya sido un ruido como les digo un ruido random de un evento paranormal y que no haya pasado nada raro ahora dónde carajo estaba la tele porque acá es la sala y acá no tienen tele bueno llegamos a la sala principal encontramos tres objetos que inician capítulos adentro de lo que es el juego vamos a iniciar un capítulo en el próximo episodio no lo vamos a empezar hoy porque ya esto como primer contacto para poder acá está la vela mirá no la puedo agarrar porque tengo el mentalo lleno como les digo con el F5 guardamos la partida y con el F8 creo que es el cargado automático cargado rápido guardado rápido F5 F8 guardado rápido el cargado rápido vamos a dejarlo por acá gente primer contacto de Visage no ha pasado nada muy loco a no ser los ruidos raros esos que vemos que suceden de vez en cuando y que tenemos que tener cuidado con el tema de la sanity lo que veo también es que en algunos lugares no sé las pastillas acá de sanidad o de cordura no sé si se respawnearon o no entendí muy bien qué fue lo que sucedió vamos a ver qué sucede para el próximo episodio que en el próximo episodio gatillamos uno de los capítulos a ver qué pasa hoy me voy a quedar por acá apretando el culo porque cosas locas no pasaron pero ya vimos que hay cosas eventos paranormales que suceden así randómicamente y que ya vimos que esto va a estar divertido ahí abajo lo pueden ver este F5 guardado rápido y F6 cargado rápido bien gente primer contacto de Visage vamos a ver qué sucede hay rompecabezas a cara de perro en este juego y ya nos nos spoilearon en la primera pantalla cuando fue la presentación de que el juego es difícil vamos a ver esperemos no tener que usar la wiki o vías y esas cosas para poder solucionar los puzles porque tal la cabeza del pica no es muy redondo cuadrado redondo cuadrado no entra vamos a ver cómo lo solucionamos si les gustó este primer contacto de esta nueva serie en el canal o en el auto sitio abajo cualquier comentario que me quieren hacer abajo como siempre hay una respuesta y estén atentos a las redes sociales y principalmente a la pestaña comunidad que les avisa todas las noticias relacionadas al canal pestaña cual a youtube de nuestro canal y después las redes sociales gente les mando un abrazo gigante y los espero en el segundo episodio de esta nueva serie abrazo grande dejate linda nos vemos la próxima hasta luego chau